Te sientes como un ángel puro Te miras como si fuera demonio Amas los trajes, yo los tatuajes Podero social, me llamas normal Podias lo que no puedes entender Te asusta mi forma de ser Nunca protestas, estás castrado Bien disfrazado, de perro maestrado ¡Huevos! 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 Bailas dichoso, bebes en las bibliotecas Nunca has podido decir un tío Te dicen que vestir, oírme hablar Soy feliz de ser distinto a ti Oye, pero que no puedes entender Te asusta mi forma de ser Nunca protestas, estás castrado Bien disfrazado, de perro maestrado ¡Huevos! 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 ¡ Ven a sentir el último cielo Este sistema es maldita fusión Destruyamos este infierno Hippie Pock, Dark Plus, metalero Eso es lo que soy, antirepresión Hippie Pock, Dark Plus, metalero Eso es lo que soy, antirepresión ¡Huevo! 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 ¡Hue Gracias por ver el video.